No, no puede. No le gusta mucho. ¿Entonces son de siervos? Sí. ¿No? Sí. Asados masivos. ¿Sube? No sé si es niebla o humo. Es pólvora. Pólvora mojada. Pólvora masasados masivos. Esas para todos y todas. Uh, está todo mojado. No tengo mucho. ¿Escuches? La música. Ah, creí que era un coro de la mano. Acá hay, mirá, acá hay un escalón. ¿Por qué se te ha mojado este suyo? Sí, mucho. No, es del rocío. ¿Pero llovió cuándo? Ah, hoy llovió mucho. Hoy llovió mucho. Igual había humedad, pero sin embargo, fíjate que ahí está todo estrellado. No mucho. No mucho. Acá nunca hubo muchas estrellas.